Las y los ciudadanos tlaxcaltecas muestran un notable interés y entusiasmo por la celebración de la Función Internacional de Boxeo Tlaxcala WBC 2024, que se realizará el próximo 27 de julio. Leonardo Montor Hernández, ferviente aficionado al boxeo, expresó su deseo de asistir al evento, del cual resaltó su importancia para la promoción turística del Estado. Yo creo que para toda la juventud es muy importante que haya un evento de esos aquí en Tlaxcala, para promover y fomentar el deporte aquí, en lo que es esta área turística de Tlaxcala. Claro que sí, de hecho lo practiqué ocho años el boxeo, aparte de que me gusta, soy fanático del boxeo. Igualmente, Mauro Minor Rojas, habitante de Tlaxcala, destacó que eventos como este impulsan el turismo al dar a conocer los atractivos del Estado a nivel mundial. Lo que genera una derrama económica que beneficia a las y los tlaxcaltecas. Pues estaría bien para Tlaxcala, porque así a nivel mundial se daría a conocer nuestro Estado, porque ya lo conocen, pero ahorita con esto que es boxeo, a nivel mundial, pues yo creo que sí se va a dar a conocer y está bien que sea así. El evento también ha despertado interés entre los jóvenes, quienes ven en el boxeo una oportunidad para la prevención de adicciones y el desarrollo social, es el caso de Manuel Cervantes. Pues realmente todos estos eventos en cuanto al deporte, como lo ha sido el mundial de boli, el de arco que hubo hace un poco de tiempo, creo que fomenta a la juventud, a una nueva cultura. Creo que está muy bien, porque bueno, es atraerlos hacia el deporte y si seguimos involucrándonos en esto, pues nuestra juventud puede crecer, bueno, incluyéndome en la juventud, pues podemos crecer de una manera más sana y con actividades mejores. Cabe mencionar que el excampeón mundial Julio César Chávez será quien narrará la función estelar este 27 de julio. Los boletos para esta gran noche están disponibles en las taquillas del palenque del Centro Expositor, así como en boletomóvil.com, el Museo de la Memoria de Tlaxcala y el Módulo de Turismo de la Capital. Para Corazit Noticias, Victoria Flores.